Pedro, ¿qué tiene la 312 para que una y otra vez volváis aquí? Hombre, pues para mí, si te tengo que contestar con una palabra, es sencillo. O sea, para mí tiene la familia la 312. Yo vuelvo por eso. Que es esto, ¿eh? Los Verdes, Chisco, el equipo Chisco, vosotros... Toda la familia, toda la gente que forma parte de lo que es la organización y lo que rodea la 312, para mí es lo más especial. Yo por eso vuelvo, ¿no? Muy bien. Por lo bien que me tratan y por lo bien que me lo paso. Y eso, pero bueno, resumido, es una palabra. Tú, aparte de venir a participar a la Mallorca 312 OK Mobility, nos has llevado un pajarito que también haces otras actividades aquí en la isla que aprovechas, ¿no? La misma instancia para realizar otros deportes aquí en la isla. Sí. En concreto, siempre la marcha es un sábado. Y con el Grupo Los Verdes siempre tenemos la costumbre de venir el viernes, o sea, venir el miércoles y el jueves barranco. Entonces, siempre, todos los años hacemos un barranco. Normalmente tratamos de cambiar de barranco e ir conociendo diferentes barrancos de la isla porque esta isla es una maravilla en cuanto a barranquismo. Y bueno, hoy hemos repetido, hoy hemos hecho un barranco que hicimos hace ya dos años, que es el de Mortich, que es una auténtica maravilla. Que además ya no es en sí un solo un barranco, es un barranco muy bonito, pero es una actividad preciosa porque es una actividad que conlleva un trekking de más de una hora, de hora y media. Un barranco, una vía ferrata, un trekking de vuelta y hoy lo hemos completado con una visita enológica a una bodega de vinos mallorquines. Encima nos ha estado asistiendo un enólogo que nos ha explicado los diferentes vinos que cultivaban y tal. Y hoy, bueno, hemos redondeado el día. Entonces, para mí Mallorca, y además solemos, hoy lo decíamos con un poco de sorna, pero decimos, la 312 es la excusa para el día de hoy, que es el día del barranco. Y ya por último, ¿qué punto destacarías durante todo el recorrido de la Mallorca 312 OK Mobility? Como un punto que, bueno, pues si no estuvieses practicando ciclismo, pararías y disfrutarías con los amigos y con la familia. No, difícil cuestión, porque es difícil quedarte con uno en concreto, ¿no? Así, de primeras me vienen a la mente cuatro o cinco postales, ¿no? Que son imágenes así, pero si me tuviese que quedar con una, quizá me quedaría con una de las más tópicas, que es la salida en la bahía de Poyensa al amanecer. Porque es el momento en el que el grupo es todavía muy grande, porque acabamos de salir y todos nos vamos juntos. La luz empieza a levantar y tenemos el sol de frente y empieza a reflejarse en el mar. Y es esa luz todavía un poco suave de la mañana que empieza a coger intensidad. Y te da un poco, te sitúa en el contexto de lo temprano que estás andando en bici y cuánta gente está haciendo lo mismo que tú. Que es un poco, algo extraño, ¿no? Levantarte tan temprano para andar en bici. Entonces, es un momento muy especial. A mí es un momento que me gusta y cada vez que veo la foto de ese momento, es algo que me produce una emoción un poco especial. Pero bueno, ya te digo, es difícil quedarte con un momento porque otro te podría decir que es la entrada harta, ¿no? Pero bueno, cada año es un poco diferente. Pero este momento que te digo es como algo que se repite todos los años que siempre es igual de bonito.